Productores de miel destacan importancia de la polinización y la participación como sector apícola. Bueno, la importancia que tiene la polinización es crucial para la alimentación de nosotros, los humanos, en todo el mundo, porque las abejas polinizan alrededor del 75 al 90% de los cultivos. Entonces, si no hay polinización, pues ninguna planta va a producir fruto, a menos que sean plantas que se autopolinizan, porque hay plantas que sí se pueden autopolinizar, que se polinizan con el viento o por otros medios. Pero las abejas son los que hacen la mayor cantidad del trabajo de polinización. Entonces, de ahí radica la gran importancia de la polinización y la importancia que tenemos para la responsabilidad que tenemos nosotros los humanos para cuidar las abejas y nosotros los apicultores, pues que también debemos seguir trabajando esta parte. Como apicultores, ¿verdad? Aquí en Nicaragua no está muy, no está remunerada la polinización todavía. En otros países a los apicultores le pagan por poner colmenas cerca de los cultivos para que polinizen. Aquí en cambio es al revés. Nosotros pagamos los terrenos para poner nuestras abejas cerca de algunos cultivos de plantaciones naturales. Entonces, vamos en ese camino, ¿verdad? Pero sí, nosotros quisiéramos que los productores que tienen grandes extensiones de terreno, finqueros, que nos apoyen a los apicultores para que nosotros podamos acceder a esos lugares y poner nuestras colmenas en sus fincas para que trabajemos de una manera armoniosa con la naturaleza, tanto apicultores como productores de alimento, ¿verdad? Según Muriel Ortega, productor de miel, este sector sigue teniendo problemas para acceder al crédito. Con el gobierno hay un programa que va a financiar a los apicultores, pero seguimos en espera. Todavía nada concreto. Nosotros tenemos esa gran necesidad de sacar financiamiento para trabajarnos, para crecer en nuestro rubro, que es la apicultura, porque los otros bancos, pues las financieras, cobran a intereses grandísimos. Entonces, no podemos, si sería la ganancia que nos puede quedar a nosotros, sería para la financiera. Entonces, nosotros queremos créditos que sean con plazos adecuados para nuestro sistema productivo y con intereses bajos, pues para que nos ayudemos y nosotros seguir ayudando al país, porque también las exportaciones de miel son parte de los ingresos y del PIB nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.